El color de tus ojos despertó mi interés Solo tengo ganas de decir que no está prohibido Sente el mismo y te pido verte al sábado a las diez El color de tus ojos cerró mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón En cualquier sentido, pantalón no vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que puedas que el sueño que se vuelva en realidad? ¿Qué más quisiera que el sueño que se vuelva en realidad? Por el asmo menor, yo solo sé que de ti me enamoré Venga mi nuevo sol ¿Qué más quisiera que el sueño que se vuelva en realidad? Te gustas tanto y esa es toda la verdad Te he emocionado, no te hiciste pasar Que si pudiera, te viera de luz, he estado unido sin parar Esto que siento, no te cuento Y si ves que me entonó